... Ministra, señores ministros, ciudadanía que sigue esta transmisión, señora secretaria general. Ministro, ministro Cuera, secretaria general, con sesión miércoles 22 de marzo de 2023. A ti. Ministro, ministro Cuera, secretario de consejo, operador informático, médico forense, ABI, mediador, mocoña, asistente jurisdiccional, jugada de primera instancia, penal adolescente, Pilar Penguanaba, secretaria de juzgado, penal de garantía, Pilar Penguanaba, actuario judicial, penal de garantía, número 2, Pilar Penguanaba, ujer, notificador, PTI, niña de adolescencia, Penguanaba, alverde, y Villa Oliva, a Villa Franca, juzgado de paz, Villa Oliva, Penguanaba, PTI, ABI. Ministro, 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 ministro Cuera, recursos humanos, misiones, para su ratificación. Ojape, resolución, el 110, 21 de marzo, guareba, consejo superintendencia, oji ratifica, oji ratifica, oji ratifica. Ojape, y pa jape, que tu ordena el día, peñaboreko, 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 yaína, yekwaje, xopababeba, opitacurina, peñaboreko, 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 peñaboreko el día tenemos aprobación consejo magistratura vacancia cargos perecimiento juez de paz abogada María Romilda Molina decreto 8 de mayo en Comisión Judicial Olga Bárbara Ayala titular Omoacaba Opey Shabey Degli Gustavo Rojado González Chorepe, Guanaba, San Pedro Departamento San Pedro Rogelia Nadir Mereles Duarte Opey Shabey Consejo de la Magistratura Opey Shabey Llegar con nota 3976 Oikeba de Cue 15 de marzo Presidente de la República Don Mario Aldo Benítez Opey Shabey Opey Shabey 16 de marzo Opey Shabey 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 1761, Ikebaecue, 13 de marzo de 2023, comisario Aristide Fleita Colmán, comandante de Policía Nacional, Mediación, Autoridad de Acuera, Ikebaecue, Civil, Ikebaecue, Organismo Especializado, Comandante de la Policía Nacional, Mediación, Autoridad de Acuera, Ikebaecue, Civil, Ikebaecue, Comandante de la Policía Nacional, Mediación, Autoridad de Acuera, Ikebaecue, Civil, Ikebaecue, Nota 4125, y quedó que 17 de marzo, Coahupe, abogada blanca Esther Benítez Chamorro, o renunciado a la defensa pública Ciudad del Este, Pehuajaysa, 31 de marzo, Uibé, Coahupe, Ojasan Huaysa, jubilación, Pepeye, ya acepta, Jáñamo Marandú, Consejo de la Magistratura. Muchas gracias. Nota 3.598, 10 de marzo, 23, licenciado Miguel Ángel Basualdo Pornello, director general, auditoría interna. Nota 3.598, 10 de marzo, Ojasan Huaysa, jubilación, Pepeye, ya acepta, Jáñamo Marandú, Consejo de la Magistratura. Nota 3.598, 10 de marzo, Coahupe, Ojasan Huaysa, jubilación, Pepeye, ya acepta, Jáñamo Marandú, Consejo de la Magistratura. Nota 3.928, 100 de marzo, Uibé, ya acepta, Jáñamo Marandú, Coahupe, Ojasan Huaysa, jubilación, Pepeye, ya acepta, Jáñamo Marandú, Consejo de la Magistratura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!